Diles cómo vives y te dirán cómo morir. Vamos a ayudarla para que se suicide. En la nueva temporada de Lynch, cada uno tendrá la vida que desea si puede pagarla. Con esto pagamos todo. Es difícil vivir como un fantasma. Los domingos, no te pierdas la nueva temporada de Lynch. La salvación no es gratis por Movie City Premiers.